Todos, y contigo aquí en la Gran Casa Azul, ¡Festejaremos todos juntos! Hay un día cada año para festejar Dices Hanukkah, dices Christmas o dices Navidad Vamos todos a cantar, hoy queremos celebrar Un día de fiesta para ti, y por eso hoy quiero ser feliz Oigo repicar, puedo oírlo Nos viene a llamar ¡Tú lo has dicho! Todos juntos ya Madre, padre, vengan ya Hijo, hermano, por acá Amigo, ven a festejar Este hermoso día celebrar Gracias por estar aquí Y en este día seré feliz En la tierra haya paz Es un día para festejar